Muy buenas a todos, feliz lunes y sed bienvenidos a un nuevo veredicto sobre Breaking Bad. ¿Y por qué a estas alturas de la vida vamos a hablar de Breaking Bad, de una de las series más importantes de la historia del mundo mundial? Pues por dos razones principalmente, bueno en realidad tres. Una, porque me da la gana. Dos, porque el martes pasado me parece el día 20, ¿fue martes? ¿Fue martes? Pues el miércoles pasado cumplió 13 años la emisión de su primer capítulo, lo cual creo que nos hace y nos da a entender que nos hemos vuelto viejos. Y por último porque por primera vez en mi vida me la vi a lo largo del año pasado, de hecho el confinamiento ayudó, pero bueno, durante 2020 una de las series que me vi fue Breaking Bad. Porque nunca la había visto, fue mi primerita vez y tenía ganas de contaros un poquito antes de que se me enfriase un poco todo el tema de las impresiones y demás para dejar constancia. Entonces bueno, este vídeo va a ser como el del veredicto del matracas, así que en la primera parte voy a hablar un poco de personajes, voy a hablar del legado de Breaking Bad también. Hablaré un poco de las temporadas, de lo que recuerdo, que he estado más o menos revisando un poco cuál era qué, porque llega un momento que cuando ha pasado la serie ha pasado cuatro meses, ya no te acuerdas exactamente de dónde iban las cosas. Hablaremos del camino también y luego si es la mejor serie de la historia o no. No creo que hable de spoilers en este vídeo, si pongo spoilers os avisaré, pero creo que vamos a tocar un poco las cosas por encima. Pero bueno, vamos a lo que vamos y vamos a meternos en camisa de once varas, si es que eso existe. El legado de Breaking Bad. A estas alturas yo creo que todo el mundo sabe que Breaking Bad es considerada una de las mejores series de la historia, todo el mundo lo dice, todo el mundo la tiene en sus tops. Que si Breaking Bad o Juego de Tronos... ¡Juego de Tronos fue una mierda el final! Pues entonces Breaking Bad es la mejor. Bueno, así todo el día, ¿sabes? ¿No? ¿Habéis visto? Tengo un mono de tres cabezas detrás de mí. ¡Ajá! Bueno. ¿Es o no es la mejor serie de la historia? Eso lo discutiremos luego. Yo lo que os puedo decir es que Breaking Bad es una serie impresionante y ahora a estas alturas de la vida pues entiendes por qué. Cuando la he visto, digamos, he entendido cosas de estos últimos 13, 12 años. Porque yo no la veía, pero claro, todo el círculo a mi alrededor sí que la veía. Entonces entiendes muchas referencias, entiendes pues esa gente que iba disfrazada en carnaval, ahí con los trajes de cocinar metanfetamina. Entiendes muchas decisiones que ha tomado el cine y las series de televisión en estos últimos años. Porque ves, Breaking Bad tiene una forma de grabar que es impresionante. Vincent Baumg, es Baumg, ¿no? El creador. ¡Gilligan! ¡Perdón! ¡Vincent Gilligan! ¿Qué decía Vincent Baumg? No sé. Vincent Gilligan tiene una forma de narrar las historias, de grabar. Tiene una forma de grabar todos los directores que aparecen a lo largo de Breaking Bad que es espectacular. Eso de poner la cámara en lo que están haciendo para que vaya contigo. Ves muchísimas cosas que poco a poco has ido viendo en el cine y que muchas, no digo todas, desde luego, vienen influenciadas de aquí. ¿Por qué? Porque fue una serie que realmente cambió las reglas del juego en muchos sentidos. ¿Y por qué principalmente? Pues por sus personajes. Destacando, voy a leerlos porque no me sé exactamente los nombres de los actores ni tal, os pondré alguna fotica por aquí, por donde John McClane. Destacando, obviamente, a Walter White, interpretado por Bryan Cranston, que hace el papel de su vida. El padre de Malcom, era la serie del padre de Malcom. Y pues, digamos que este tío es muy bueno, ¿vale? Yo le había visto en algunas películas desde entonces y el tío es buenísimo. Pero realmente lo que hace en Breaking Bad no tiene nombre. Es una forma de plasmar la evolución del personaje magistral. Y Walter White es uno de los personajes más relevantes de la historia de las series de televisión de la década o de la historia. Tenemos también a Skyler, su mujer, Anna Gunn. Papel maravilloso. Os dije en su día, cuando la empecé a ver, que no me gustaba nada el personaje. Y es verdad que el personaje... Tienes muchos rifirrafes con él, sobre todo al principio de la serie. Pero a medida que van avanzando, me parece un personajazo súper bien escrito, maravillosamente interpretado. Soberbio, de verdad. Lo que hace Anna Gunn con Skyler es de otro planeta. Walter White Jr., que es el hijo de ellos, que también está muy bien interpretado por R.J. Might. Uno de los mejores personajes de la serie, como es Hank Schrader. Dean Norris, qué papelón, qué personajazo, qué evolución. Lo mismo podríamos decir para su mujer, Marí, Betsy Brandt, que también hace un gran papel. Jesse Pinkman, Aaron Paul, un personaje y un actor que yo creo que conquistó los corazones de todo el mundo. Además, un personaje que no iba a ser tan relevante en la serie, pero que gustó tanto que se quedó. Y tenemos también a Saul Goodman, un personaje épico de Bob Odenkirk. Odenkirk, Kirk, es muy raro su nombre. Pero que se ganó una serie aparte, que no he visto y seguramente cuando termine la vea y quizás os hable de ello por aquí. Llegamos a Gus Fring, Giancarlo Espósito, que ahora le podemos ver en el Matracas. Qué papelón hace este hombre, de verdad. Es espectacular. Lo que consigue yo no le conocía y me parece que es una sobrada de papel. Es que todos lo hacen genial, pero vamos, Gus es de otro mundo. Y luego, el personaje favorito, yo diría de todo el mundo, pero quizás no. Pero vamos, yo creo que es de los mejores personajes de la serie en una serie que todos los personajes molan. Que es Mike Ermandrout. Mike, 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 mola. Jonathan Banks, mola lo que no está escrito. Tenemos también menciones honoríficas a Todd, que aparece en las últimas temporadas. Que bueno, es un actor que seguramente hayáis ido viendo por ahí. Interpretado por Jesse Plemons. También sale Kristen Ritter, nuestra Jessica Jones, que tiene un papel bastante relevante en la serie. Y luego, cómo olvidarse de Christopher Cousins, Todd Benecki, que interpreta yo creo una de las escenas más recordadas de toda la serie. No voy a decir más. Y todo eso aparte, ¿qué pasa? Pues que tienes un casting espectacular dando lo mejor de sí. Yo creo que Breaking Bad es una serie que puede costar un pelín entrar. Siempre mucha gente dice que la primera temporada, a ver, son cinco temporadas, 62 episodios en total, primera temporada 7, el resto son 13, hasta la última que son 16 y que estaba dividida en dos partes. Se hizo en dos años. Y dices, a ver, es verdad que Breaking Bad, yo la empecé a ver en su día, vi el primer episodio y a mí me gustó mucho. Pero no sé por qué, no había plataformas de aquella, era un poco más complicado encontrar las series. Y no la fui siguiendo y entonces no me enganché. Tampoco seguí Juego de Tronos, yo estaba viendo mis cosas a mi bola y ya está. Pero es una serie que mucha gente te va a decir que cuesta entrar. Los primeros episodios de la primera temporada, digamos que es un poco de planteamiento, toma de contacto, vamos a desarrollar las cosas. Yo creo que a partir del episodio 3, 3, no el 6, el 3, esto es canela en rama, el episodio 3 es mua, mua. Es que tiene episodios de esta serie que son mua. Pero bueno, el episodio 3 es mua del todo. Y yo creo que ahí ya te gana. Si no, pues dan una oportunidad a la primera temporada que además queda de una forma bastante abrupta. Son 7 episodios y en aquella, por lo que tengo entendido, fue la huelga de guionistas. Entonces mucha... digamos que la serie acaba, pero queda un poco de sopetón. Y se nota que la primera y segunda temporada son la misma trama y que simplemente pues pararon por la huelga y ya está. A mí personalmente desde el primer momento, el primer episodio, el piloto me parece magistral. Y la serie me gustó mucho, pero es verdad que quizás algunos, hasta que empiece el mondongo, ya se más en la segunda temporada. Pero bueno, 7 episodios se ven muy rápidos. La segunda temporada es brutal, con un hilamiento, si eso existe, de todas las tramas que va manejando espectacular para acabar con un final de temporada épico. La tercera es buenísima también, ¿vale? Quizás es una temporada que empieza un poco más a fuego lento. Yo tuve un par de episodios que decía, no está pasando nada. No está pasando nada, no está pasando nada hasta que te explota en la puta cara la temporada y es buenísima, de verdad. Además, esta temporada tiene el episodio de la mosca, del cual quiero hablaros luego porque lo quiero poner aparte, que para mucha gente es el peor episodio de toda la serie. Luego tenemos la temporada 4, que es impecable en todos y cada uno de los sentidos. Es una temporada buenísima, muy bien construida, con un finalaco épico a más no poder, que quizás podría haber quedado ahí, pero todavía quedaba algo por contar. Y ese algo por contar es la quinta y última temporada dividida en dos partes, que tan solo se le puede definir como épica. Y es que, además, lo digo en serio, no hay episodio que sobre en esa quinta temporada. No hay episodio que sobre en Breaking Bad. Sí que hay que mencionar que Breaking Bad, a nivel general, yo lo hablaba hace no mucho con mi tío, un besito desde aquí, creo que es una serie que nunca te da algo malo, siempre tiene muy buen nivel. Lo peor que te puede llegar a ofrecer Breaking Bad, hablando en términos de nota, es un 7, un 7,5. Quiero decir, algo que lo peor que puede hacer es lo mejor que hacía yo en el instituto, no puede ser malo, vamos a hablar. ¿Vale? Capítulos de 10, capítulos de 10, de verdad, es que hay capítulos peekaboo, osimandias, osimandias, hay capítulos buenísimos, ¿vale? Hay capítulos muy buenos, de 9, 9,5, hay capítulos de 8, magistrales, y que lo peor que te des un 7, pues quizás dices en la serie, joder, ha sido un 7, pero hostia, es que es un 7, ya quisiera yo, que me pasaba toda la noche estudiando y me levantaba por la mañana para sacar un 7. Pero bueno, obviando eso, que quiero decir un poco para que nos entendamos que el nivel de calidad es muy bueno, claro, con eso, ¿cómo no vas a tener una serie brutal en cuanto a nivel de thriller, en cuanto a nivel de intrigas, en cuanto a nivel de desarrollo de personajes? Y luego ya si metes la fotografía y el color, el color, el puto color de esta serie, te vuela la mente, de verdad. Hay vídeos, buscadlos, los mejores están en inglés, pero bueno, echarles un vistazo, vídeos explicando el color de Breaking Bad. Es bestial cómo aprovechan el color para explicarte el desarrollo de los personajes, acompañar las tramas, decorar el escenario. Todo tiene un porqué en esta serie. Y eso, acompañado de una composición magistral, de un montaje brutal, de unos planos y una fotografía increíbles, hace que al final realmente estés ante... Pues es que, ya sabéis que yo no lo digo mucho, pero es que es una obra maestra. ¿Es la mejor serie de la historia? Pues oye, eso ya entrará a gusto de cada uno. Bueno, yo entiendo que es una serie que igual a ti, o a ti, o a ti, o quizás a ese de allí que está sentadito y que está escondido detrás de una columna, no le guste. Pero es una serie que, a todas luces y objetivamente hablando, es impecable. Entonces, claro, pues ahí, ¿qué vamos a tener? Y es que forma parte de la historia de la televisión. Quiero decir, todos hemos escuchado I am the one who knocks, say my name, frases de esas de Breaking Bad, que realmente todas, cuando llegan, tienen un empaque y un momento emocional que dices ¡Coño, es que entiendo por qué ha llegado a formar el séquito que ha creado! Quiero hablar de la mosca y quiero hablar del camino. La mosca es el episodio que, de hecho, cuando empecé a verla y puse por Twitter, creo que la estaba viendo, la gente me decía, bueno, la serie es buenísima menos la mosca, la mosca es la mierda. No lo he hecho a posta. Y dices, bueno, vale, pues será un patinazo de episodio. La mosca es un episodio que se siente de relleno, pero que no lo es. Y que yo creo que es un episodio más importante de lo que parece. Es un episodio dirigido, además, por Rian Johnson, director de Los Últimos Jedi. Empezamos a ver un patrón, ¿no? Que quizás también fue porque todo el mundo me decía que era muy malo y yo llegué y lo vi y dije, joder, pues me ha parecido muy bueno. No voy a decir que sea el mejor episodio de la serie, pero sí creo que es un episodio fundamental. Es un episodio muy minimalista, que sucede solo en un entorno, con dos personajes dando su mejor actuación. Y mira que son buenas las actuaciones que dan ellos, no voy a entrar en detalles. Simplemente voy a decir que es un episodio que a priori parece que no pasa nada. Es verdad que es de los pocos episodios de Breaking Bad que parece de relleno. Pero no es un episodio de relleno, es un episodio de desarrollo interno de uno de los personajes. Y que viene a coalición de todo lo que ha sucedido en las temporadas 1 y 2. Yo creo que el punto de no retorno, digamos, de Breaking Bad, es a partir de algo, de una decisión de la primera temporada. Pero creo que lo que pasa en La Mosca, en la temporada 3, es ya que no hay vuelta atrás. Cuando lo veáis, lo diréis. Dejadme en comentarios si os gusta La Mosca o no. A mí me parece un muy buen episodio. Pero el mejor, no, a ver, tampoco vamos a ir de prepotentes por la vida. Es muy bueno. Quizás incluso haría un día un análisis de ese episodio porque me parece muy bueno. Pero claro, creo que mucha gente o no le vio la doble vuelta o quizás simplemente como... Es que además como un poco autoparódico. Breaking Bad al principio juega un poco con el humor negro, mucho con el humor negro. De hecho al principio, hasta donde tengo entendido, parece ser que iba a ser una serie de coñas. Y al final, poco a poco, se fue tomando más en serio a sí misma. Y el desarrollo de los acontecimientos, los actores y todo, acabó derivando en un drama, un thriller, mucho más serio. Pero sí es verdad que en la primera y segunda temporada se nota un poquito ese tono, no voy a decir de serie B, pero sí ese tono de humor negro tan marcado, un humor extraño a veces que puede que te choque, pero que según pasas lo dicho, un poquito en los primeros capítulos yo creo que entras estupendamente. Y luego está El Camino. ¿Qué es El Camino? Me dirás. Pues El Camino es la película después de Breaking Bad. El universo de Breaking Bad, digamos, que es la serie. Luego está la serie de Saúl, que es una precuela. Y luego también está El Epílogo, que es una película que es El Camino, exclusiva de Netflix, o que produjo Netflix, me parece. Y que viene a ser el epílogo de la serie. Tú acabas la serie y te quedas de puta madre. Pero tienes un epílogo, una historia, que es verdad que puedes ver según acaba. Yo recomendaría, que fue como me recomendaron a mí verlo, y realmente creo que sí. Cuando acabéis la serie, dejarla reposar. Yo lo dejé un mes. Hasta el mes siguiente no vi El Camino. No lo veáis muy de seguido, porque si no puede que pierda ese impacto de volver a recuperarlo, porque acabó la serie y luego vino El Camino unos cuantos años después. Entonces, dejarlo reposar, porque va a ser un epílogo. Luego, quizás no le hacía falta ser una película, quizás le sobran algunas cosas, pero luego también tiene unos momentos de planos, de montaje, que son impresionantes. Y que dices, es que esto es Breaking Bad. Tiene fanservice, por supuesto, pero quiero decir, es un homenaje a todo lo que fue Breaking Bad. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a pedir? Sí que diré que El Camino se nota, que no se rodó a la vez. Creo que se rodó en secreto, pero no se rodó a la vez, se rodó años después. Se notan los personajes un poquito más envejecidos, más gordos. Pues, se nota que ahí falla el raccord entre el final de la serie y El Camino. Pero bueno, digamos que se le perdona por la historia que cuenta. Entonces, bueno, El Camino hay que verlo, eso es así. Y pues, lo que estábamos diciendo, ¿es realmente la mejor serie de la historia? Pues oye, eso, vuelvo a decir, es muy relativo. Habrá series que te gusten más, habrá series que te gusten menos, habrá series que igual no son gran cosa, pero que para ti significan un mundo. Entonces, eso cada uno lo suyo. Yo os puedo contar mi experiencia. Para mí Breaking Bad es un viaje espectacular. Es una serie magistral y que sé que volveré a ver varias veces a lo largo de mi vida, porque es un nivel de calidad, de cuidado, de volver a ver los episodios, de fijarte en los detalles, que realmente es enfermizo y es estupendo. No sé si es la mejor, pero puedo decir que para mí es una de las mejores series que he visto jamás. Te deja un vacío existencial cuando la terminas porque no sabes qué hacer. Te deja un enganche de querer seguir con todos los episodios constante. Y todo está tan bien hecho, como he dicho, tan bien planteado, tan bien actuado, tan bien montado, tan bien coloreado. Que es que solo puedes disfrutar, sentarte y gozar. Puede, yo que sé, puestos a decir algo, quizás es demasiado dramática en algunos momentos. Quizás hay cosas que, bueno, digamos que es una serie que es dura de ver en ciertas situaciones, pero que no te suelta en ningún momento. Entonces, al final, para mí no es mi serie favorita, es una de las mejores. Desde luego, si algún día hago un top 10, va a estar ahí, eso tenerlo en cuenta. Pero, yo os digo, es una serie que a todas luces no es muy esperanzador, aunque tiene sus cosas. Y quizás también eso es demasiado pesimista, pero puede que sea realista en ciertas formas. Pero vamos, que sí que tiene uno de los mejores personajes de la historia, ya no digo de la televisión, de la historia, como es Walter, eso os lo aseguro. Y que es un viaje que, por lo menos, merece que viváis una vez en la vida, ya os digo yo que sí. No vayáis con las expectativas de que va a ser lo mejor del mundo. Yo no iba esperando eso, si es verdad que todo el mundo te la vende como, ¡Ah, es buenísima! Bueno, vamos a ver. La serie se gana a fuerza ese nombre que ha llegado a tener. Así que, yo os recomiendo, desde aquí, si todavía no la habéis visto, que le deis una oportunidad. Es una serie muy buena, es un viaje increíble, y son unos personajes que, desde luego, merece la pena conocer. Así que, bueno, esa es mi opinión y ese es mi veredicto. Bueno, yo he disfrutado mucho de Breaking Bad, dejadme en comentarios qué os parece a vosotros. ¿La habéis visto? ¿No la habéis visto? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿No es para vosotros? Oye, opiniones para todos, esta ha sido la mía y estoy deseando leerla vuestra. Nos vemos en el próximo vídeo, que si todo va bien, esta semana, mañana, debería haber un vídeo que... Estoy deseando que veáis porque está quedando muy chulo. Y el viernes debería haber otro que... ¡Mua, mua, mua! Eso va a ser magistral. Al menos yo tengo muchas, muchas ganas de empezar eso que vais a ver. Creo que os va a molar, deseo que así sea, y poco más. Quizás si todo esto pues va con el ritmo que va, tengamos todos los lunes una charleta aquí con esta calidad, pero para ver mi jeto tampoco os hace falta mucho más. Y yo espero que eso, que todos los lunes podamos tener un veredicto, un siguiente nivel, un vídeo de opinión, algo de este estilo para empezar así bien la semana. Y luego pues ya, vídeos más elaborados el resto de días. Así que nada chicos, un besito desde aquí. Tacita y Super Mario, nos vemos. Like, dislike, suscripción, besitos. Os quiero, me queréis. Walter White mola. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.